Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El lento crecimiento económico que ha caracterizado la economía hondureña a lo largo de la historia se ha agudizado con la actual crisis sanitaria de la COVID-19, sumándole a ello la destrucción de una parte importante de la infraestructura productiva agropecuaria provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA. Ante este panorama se han generado efectos negativos como en la producción, el empleo, en los ingresos de las empresas, trabajadores y por ende en las condiciones de vida de la población. Situaciones como esta son detonantes de diversos tipos de crisis, al no tener manera de satisfacer las necesidades básicas de una sociedad. Recientemente, el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato, hizo una revisión del programa monetario en el país 2021-2022. En el mismo concluyó que el crecimiento económico de Honduras en noviembre-diciembre fue significativo y para este año será mayor al proyectado inicialmente, pasando de un 5.3% a un crecimiento del 10 al 12%. Sin embargo, ciudadanos afirman que tales aseveraciones son falacias, porque en los últimos meses del 2021 se reportaron incrementos en la canasta básica, combustibles, materiales de construcción, entre otros. Según el informe más reciente del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, la canasta básica hondureña es uno de los más elevados de la región, valorada en 15.000 empiras al mes y el 70% de los hondureños que cuentan con un empleo no ganan ni siquiera el salario mínimo. Expertos oseveran, es tan cierto que la economía no va a recuperar todo lo que habíamos perdido antes de la crisis. Tendremos que esperar un par de años más, sostiene Henry Rodríguez, economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto se suma al hecho que 14,8% de la población hondureña vive con menos de 1.90 dólares, un indicativo que la población vive por debajo de la línea de pobreza y desigualdad. Avisoran que para el 2022 aparezcan más de 700.000 nuevos pobres. Cabe destacar que desde el 2001 el país ha tratado de disminuir la pobreza de manera sostenida, lo que ha generado intentos en vano. El experto en temas económicos Ismael Cepeda sostiene que la tasa de pobreza en Honduras incrementará entre un 70 al 75% por los altos niveles de desempleo. La tasa de desempleo y subempleo en Honduras ha registrado cifras históricas, pasó del 5.7% al 10.8%, lo que se traduce en unas 400.000 personas sin empleo, situación que agrava la empleabilidad en el país. Por lo anterior, la nueva administración de Xiomara Castro se enfrentará a la reactivación económica y la creación de nuevas oportunidades laborales para evitar que la crisis siga agolpeando a la población en el 2022. Empresarios afirman que la futura presidenta deberá de tener como prioridad incrementar los ingresos económicos con inversionistas extranjeros, aprovechando las oportunidades con las relaciones con otros países. Además, impulsar las actividades de sectores claves que disparen la generación de empleos, como por ejemplo el sector agrícola, la construcción, vivienda y turismo. Gracias. Buenos días. Ayer hablamos del tema político que está candente en la conformación del Congreso Nacional de la República. Hoy en los noticieros daremos seguimiento a lo que Daniel Ortega dijo ayer en su quinto, quinto, al asumir su quinto mandato, superando al dictador de derecha Anastasio Somoza de Baile Ortega y la señora Doña Chayo, asumen el quinto mandato en Nicaragua y dijo que él reconoce la salida de Honduras al Mar Pacífico, tal como lo hizo la Corte Internacional de Justicia en la Haya ya por 1992. Pues bien, eso será otro tema que tocará en los noticieros, pero hoy aquí vamos a tocar una realidad porque viene un nuevo gobierno. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 11. Entonces, en 16 días, si no está mi matemática, Doña Xiomara va a ir primero a la Basílica de Suyapa y de ahí va a ir a tomar el poder de la nación en el Betusto Estadio Tiburcio Carías Andino. Por cierto, ayer alguien me decía qué bonita esa plaza donde asumió Daniel Ortega. Hay plaza en El Salvador también y no recuerdo si hay plaza en Costa Rica, pero ojalá que algún alcalde, puede ser Aldana, construya una bonita plaza en Tegucigalpa para ese tipo de eventos. Hoy vamos a hablar de una realidad, una realidad de la economía. ¿Cómo está Honduras económicamente? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo queda? ¿Cómo deja el gobierno? ¿Qué plazas también? Le contaba aquí a algunos de mis invitados que quiero agradecer a todos los muchachos y muchachas. Hicimos un casting, le decimos aquí en los medios de comunicación, para algunos periodistas y presentadores de noticias. Vinieron más de 100 personas el sábado. Y eso muestra dos cosas, que hay mucha gente profesional que está graduada y que está desempleada. Y bueno, algunos van a lograr tener una oportunidad, pero hoy tengo tres personas que saben de economía, que saben de la situación del país y que también han andado a pie y conocen y palpan cuál es el sentir y pensar de la gente. No se los reúnen con los grandes empresarios que siempre están con el gobierno de turno, con el que caigan los empresarios ellos. Ese es el negocio de ellos. Son amigos de cada funcionario que está de turno. Así que no se dejen engañar también. Ahora los que van a ser funcionarios y les salgan nuevos amigos. Voy a saludar aquí primero al jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Henry Rodríguez. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias Raúl por la invitación y un saludo a los colegas José Luis y Julio. Buen día. Aquí está el expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, don José Luis Moncada, también banquero. Don José Luis, bienvenido. Buenos días Raúl, buenos días a los dos compañeros y amigos. Feliz año nuevo a todos y pues aquí para poder compartir algunas ideas y perspectivas de la economía 2022. El ex ministro de Economía y vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un hombre muy versado en la materia, don Julio Raúl Dales. Julio. Buenos días Raúl, a todo el teleauditorio de Canal 11. Es un enorme placer estar acá y les deseo a todas y a todos un próspero 2022. Desde el 2001 Honduras tiene una economía lenta. El porqué de eso y primero eso, ¿por qué nuestra economía ha sido tan lenta del 2001 para el 2022? Bueno, en realidad no es un asunto que viene del 2001 Raúl. Este es un tema que yo diría curiosamente comenzó a cambiar con la democracia. Fíjate, en los años 60 y 70 el crecimiento del país... O sea que desde los 80. Sí. Es que nosotros lo hicimos como viendo 20 años. Claro, viendo los últimos 20 años, pero el crecimiento del país en los años 60 y 70 rondaba más o menos el 4 o 5 por ciento, eso es lo que dicen las cifras del Banco Central, pero ya del 80 para acá el asunto empezó a ralentizarse y el promedio de crecimiento del país en estos últimos 40 años, Raúl, ha sido de más o menos un 3 por ciento, 3, 3.1 por ciento, lo cual es muy bajo si consideramos la tasa de crecimiento poblacional. Una pregunta sobre esas fechas que tú mencionas, Julio. O sea que cuando los militares estaba mejor la economía. Pero no quiero decir que era porque los militares tenían el mando, ¿no? No, yo sé que no, pero eran los que tenían el mando. Y se me viene a la cabeza Pinochet. Claro, pero a ver, son dos situaciones bien distintas. Se ríe José Luis. Hay un elemento que es clave en esto, Raúl, Henry y José Luis, y es el hecho de que en los años 60 y 70 hubo una explosión de recursos fundamentalmente impulsada por el tema del aumento en los precios del petróleo. Fíjate, en los años 60 el precio del petróleo del barril era de apenas un dólar y de repente de un año a otro el precio del petróleo pasó a ser de 20 dólares. Entonces aumentó en más de 2 mil por ciento el precio del petróleo y esto le generó una explosión de liquidez a todo el mundo que se vino también a reflejar acá y eso provocó crecimientos bastante fuertes en ese tiempo. Entonces no tiene tanto que ver con el hecho de que estuvieran los militares en el poder. También esto permeó a Chile. Hay que recordar, Raúl, que en el caso de Pinochet, sí en efecto el incremento del precio del petróleo tuvo un efecto negativo porque el precio del cobre se fue abajo debido a que la industria se ralentizó también en ese momento por el aumento del precio del petróleo, pero esa es otra discusión. El punto fundamental es que en los años 70 sobre todo hubo un aumento en la liquidez debido al incremento del precio del petróleo. Vino muchísimo dinero acá al país en forma de financiamiento. Fue ahí cuando se crearon empresas públicas como la Conadi, Corfino, Codefort, para poder darle un impulso fuerte al tema de la producción nacional. También esto coincidió mucho con el hecho de que el modelo de crecimiento del país estaba muy concentrado hacia adentro. Se incrementaron los impuestos a las importaciones y se trataba de darle en aquel tiempo un impulso fuerte a la industria nacional. Lo que se llamaba la sustitución de importaciones. Y esto sí generó un crecimiento que después de los años 80 se fue ralentizando fundamentalmente porque se acabó el financiamiento. Entonces ya empezaron a quebrar las empresas públicas y ya no se veía aquel florecimiento que sí teníamos antes de los años 80. Entonces no tiene tanto que ver con el hecho de que ahora estamos en democracia y antes no, sino más bien con esa situación internacional. Que, ojo, voy a aprovechar, Raúl, para decir algo que es bien importante. Uno de los grandes retos que tenemos ya mirando al futuro es que también se viene un proceso inflacionario fuerte a nivel internacional y hay que ponerle mucho cuidado a ese asunto de aquí en adelante. ¿Repentime eso? A nivel internacional ya se está dando una fuerte presión inflacionaria. Estados Unidos, Raúl, cerró este año 2021 con una inflación histórica que no había tenido nunca en su historia, que es del 6%. 6.32. Sí, 6.32 y eso es algo que va a tener un efecto, un impacto en la economía del resto del mundo que creo que va a ser un gran reto para las nuevas autoridades acá en el país específicamente. Porque, Raúl, no podemos desconocer, y con esto cierro, no podemos desconocer que la economía hondureña está muy ligada a lo que pasa en el resto del mundo y que algo que suceda como este elemento que se está dando en los Estados Unidos actualmente tiene efectos tremendos para la economía del país, para bien o para mal. Sí, porque el 56% de nuestras exportaciones van para allá. Total, así es. Raúl, ahondando un poco más en lo que dijo Julio, hay que ver que cuando iniciamos el proceso democrático en 1982, Honduras tenía solamente 4.1 millones de habitantes. actualmente tenemos 9.5, o sea, en este periodo democrático la población se ha duplicado y los gobiernos no han tenido atención en ir generando las oportunidades para ese crecimiento vegetativo de la población. Es más, algunas actividades importantes han retrocedido. Por ejemplo, la actividad ganadera y la agrícola emplean cada vez menos personas. En 1950, para ilustrar un dato, en Honduras había 2.3 millones de personas y había 2.5 millones de cabezas de ganado. Ese era el dato ganadero. O sea, había una relación de una persona por una vaca, digámoslo así. En 1982, que entramos a la democracia, ya Honduras tiene 4.1 millones de habitantes y tiene 3.9 millones de cabezas de ganado. Más o menos sigue manteniendo la relación, pero en este momento tenemos 9.5 millones de habitantes y menos de 3 millones de cabezas de ganado en el dato ganadero. Eso demuestra entonces cómo se ha ido perdiendo espacio en las actividades importantes. Igual lo ocurre con el sector agrícola tan importante para la seguridad alimentaria. Cuando revisamos las cifras de la balanza comercial, vemos que cada vez estamos importando más maíz, más frijoles, más arroz, productos elementales, que ni siquiera somos autosuficientes en producir para esa dieta alimentaria de la población. Y así han habido caídas importantes en otras actividades. O sea, no ha habido el dinamismo importante. Y si ponemos una mirada en la industria, ¿cuáles industrias han surgido en los últimos años? ¿Cuáles son las grandes industrias que generan empleo? No las hay. Siguen siendo las mismas industrias tradicionales que surgieron en el 70 y en el 80. O sea, seguimos teniendo una producción primaria orientada para el consumo directo o para generar materias primas para procesos industriales que no se realizan en el país. Somos exportadores netos de materias primas. Entonces, es una respuesta de por qué un crecimiento tan lento. Porque ese crecimiento no se ha logrado, no ha logrado superar en raras veces la cifra del... Hemos tenido crecimiento hasta 6.5 históricamente, ¿no? Pero nunca hemos llegado al 7. Esta vez que se nos está planteando cifras mucho mayores, yo creo que batiríamos un récord de crecimiento. Pero a eso se ha debido, ¿no? Que no se ha tenido la visión para dinamizar esas actividades que generan empleo masivo. José Luis. Mira, Raúl, yo coincido con Julio en el sentido de que Honduras no está desconectado del mundo global y sobre todo el sector económico. Afortunadamente no tan ligado, porque si estuviera muy ligado y demás sería peor la situación en julio porque la dependencia sería aún más fuerte, ¿verdad? Indiscutiblemente las expectativas para el 2022 a nivel global que ha elaborado el Fondo Monetario y el Banco Mundial son un poco, por decir, con reservas de qué va a pasar en el crecimiento en todo el globo. Situando a Centroamérica Latina como la región que va a crecer menos en el 2022. Es decir, todavía África va a crecer más que América Latina. Entonces eso tiene que ver una implicación ya yéndonos a la región centroamericana y particularmente Honduras. Indiscutiblemente los indicadores que publicó el Banco Central de Honduras el día de ayer son interesantes y son proyecciones y reflejan algunas condiciones que son muy generales en casi todos los países de la región en el sentido de tener un crecimiento del 12%, que ese es un rebote ocasionado por el menos 9% que tuvimos en el 2020 y el tema inflacionario que mencionaba Julio, que es un tema que se vio, que se acrecentó en el último trimestre. José Luis, solo para reforzar esto, el periodista Andrés Oppenheimer, sobre lo que usted dice, y me imagino que escribió sobre eso, hasta las economías de África subsanarían que tienen varios conflictos armados, crecerán más que América Latina. Las principales instituciones financieras internacionales han publicado sus pronuncias económicas para el 2022 y sus vaticinios para América Latina son para llorar. Dicen que sería la región de menor crecimiento del mundo este año. Sí, efectivamente. Yo leí los informes del Fondo Monetario y del Banco Mundial, las perspectivas y realmente son un poco reservadas para América Latina y no digamos para América Central. Realmente, como decía anteriormente, el 56% de nuestras exportaciones va para Estados Unidos, Estados Unidos está en una condición inflacionaria bastante difícil, va a tener que forzar una baja la tasa política monetaria, que eso le puede generar, tal vez permear un poco ese grado, ese porcentaje de inflación. Si es bien cierto, el gobierno del presidente Biden tiene dos proyectos grandes, una infraestructura que fue aprobado y uno social que está todavía en proceso. Yo no sé tanto como ustedes, pero el presidente del Banco Central de Honduras, el amigo Wilfredo, ese rato ha dicho, la economía hondureña se recuperó por completo en el 2021, refleja un crecimiento del Producto Interno Bruto que supera los niveles registrados en el 2019 o la época pre-pandemia. Así lo dijo Wilfredo Cerrato al anunciar que el crecimiento de la actividad económica habría alcanzado cerca del 12% en el 2021, tras la severa caída del 9.5% en el 2020. La recuperación rebote es tan buena que es mayor al valor del PIB del 2019. Bueno, mire, el presidente del Banco Central, a quien le guardo mucho respeto, fue mi alumno de la universidad, pues tiene una expectativa positiva en un momento que están saliendo del gobierno, ¿verdad? Y realmente quieren reflejar eso, pero si nos vamos a una realidad pragmática... ¿Es cierto o no es cierto eso? No es cierto. No tenemos una recuperación económica total. Tenemos todavía muchos sectores de la economía que están a medio vapor y algunos que ni han arrancado, ¿verdad? Todavía mantenemos una masa sustantiva de desempleo. Todavía la canasta básica se ha incrementado sustantivamente. Hay muchos proyectos parados. El año pasado, más allá de la pandemia, de los huracanes, la expectativa de cambio de gobierno y política, pues se crió incertidumbre y paralizó bastante lo que es la inversión nacional como extranjera. Entonces, la reactivación en muchos sectores de la economía está paralizada. Es decir, recordemos que la vacunación tampoco contribuyó a que la actividad económica pudiera avanzar sustantivamente. Entonces, yo no podría decir que la economía se recuperó 100% totalmente por los indicadores que estoy demostrando en este momento. Es decir, a nivel macro podemos tener una cosa, pero cuando nos vamos a lo micro de la realidad, preguntémosle a los hondureños. Hay más del 70% de la pobreza y más del 44% de la extrema pobreza que se sigue incrementando a pesar de todos los programas que el gobierno saliente hizo, que para mí son curitas o son soluciones temporales a poder atacar el problema económico. Yo tengo mi reserva sobre esa mención que hizo el presidente del Banco Central. Sí tengo una esperanza más clara con el nuevo gobierno porque estoy viendo economistas y yo creo que eso es fundamental en un equipo de gobierno que haya una estrategia de planificación económica seria, estructural, a largo plazo, a mediano y a corto plazo que pueda generar mejores condiciones. Cosa que nos tuvo el gobierno saliente, que tuvo profesionales, pero no en el área específica de la economía y la planificación, como es Julio, que cuando fungió en ese tema era interesante ver la planificación económica y estratégica. Mire Raúl, los países más desarrollados y los medianos tienen planificación económica y estrategia de desarrollo y nosotros que deberíamos de tenerla no lo hacemos y eso es preocupante. Yo por eso en cierta medida tengo mi expectativa positiva del nuevo equipo de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y esto no es un tema político sino que eminentemente profesional que me genera que va a haber un mejor análisis y diagnóstico. Ojalá que lo que encuentren lo puedan superar porque yo no creo en los números que están dando, por ejemplo, del déficit fiscal. Creo que ahí hay una brecha más fuerte, creo que van a quedar muchas deudas flotantes pendientes y que no va a ser fácil para el gobierno poder atender también todas esas solicitudes que están teniendo de la sociedad civil y demás. ¿Son cifras maquilladas? Mire, yo no diría maquilladas, pero cada quien, y creo que Julio y Henry saben, cada quien pone las cifras a su conveniencia, ¿verdad? Pero yo sí veo... No, pero aquí no es de la conveniencia, aquí debe decirnos la verdad. Mire, muchos nos llevamos sorpresas. Cuando hay cambios de gobierno y se obtienen las reuniones, se nos llevan unas cifras, pero cuando nos vamos a sentar vemos otra realidad, vemos otras cifras. Ojalá que no sea así. Yo sí creo que va a ser así porque, mire, solo dos semanas antes de las elecciones aprobaron un decreto de 1.200 millones para un bono bicentenario, yo quisiera que me dijeran dónde en el presupuesto encontraron 1.200 millones o a quién le quitaron para que algo que no estaba presupuestado saliera de la noche a la mañana. Tienen una deuda con las municipalidades de más de 4.000 millones de lo que le corresponde a las municipalidades. Es decir, hay una gran cantidad de situaciones que me parece que van a ser un reto para el nuevo gobierno, pero confío que el grado profesional y particular en la área de economía y planificación les pueda dar esa ventaja para poder solucionar la temática. Porque hay mucha expectativa del nuevo gobierno y esa nueva expectativa yo creo que hay que moderarla y tiene que estar de acuerdo a lo que se reciba. Raúl, bueno, yo le haría una observación a las declaraciones del presidente del Banco Central. Para mí hay una recuperación parcial, no plena, porque este crecimiento económico está cimentado básicamente en el desempeño del sector financiero, telecomunicaciones, comercio y la industria, y en la industria sobre todo la maquila, que así se ha recuperado. Ahora, sectores importantísimos como el forestal, el agrícola, el ganadero, transporte, turismo y la construcción siguen deprimidos. Y entonces tenemos esos dos bloques de sectores deprimidos y sectores que avanzaron. Y luego vemos que el sector financiero en Honduras apenas genera unos 40 mil puestos de trabajo por su naturaleza, que es el que está más tecnificado y todas esas operaciones se pueden hacer a través de computadoras. ¿40 mil puestos? Sí, el sector financiero. ¿Telecomunicaciones? ¿Y se murieron 20 mil de COVID? Se han dinamizado, se han dinamizado productos de la pandemia, tenemos más servicios de internet, servicios de comunicación. El comercio por la actividad propia de las personas y la industria. Entonces, ¿qué significa crecer a ese ritmo? Significa que si esos otros sectores importantes siguen deprimidos, lo que se está haciendo es una concentración de riqueza en el país. Es que ese crecimiento que se generó el año recién pasado se va a concentrar en pocas manos. Y la evidencia se muestra claramente cuando vemos que la pobreza no baja, que la pobreza sigue presentando cifras altas, que la pobreza relativa sigue siendo alta, que la misma pobreza absoluta. Entonces, estas cifras hay que analizarlas con cuidado, ¿no? Y ese va a ser el reto del nuevo gobierno. ¿Cómo lograr un crecimiento económico incluyente que pase por estos sectores deprimidos, que es donde se genera gran cantidad de empleo y que todavía no logran recuperarse? Hay áreas que devastaron los dos fenómenos naturales que todavía no han sido recuperadas. ¿Y saben? Hay producciones importantes que todavía siguen deprimidas. Entonces, hay mucho que hacer todavía en el desarrollo económico. Hay un indicador en economía que se llama coeficiente de INE, que mide la concentración del ingreso en la población. Ese indicador es casi seguro que, si lo calculamos en este momento, pasó de 54 que teníamos a lo mejor a 60. Porque este crecimiento que se produjo el año pasado es un crecimiento concentrador de riqueza en esos cuatro sectores que son los que han logrado mayor dinamismo. Sí. Julio. A ver. Pero cuando José Luis decía de que presentan unas... Me quité la mascarilla porque estaba tomando café. Cuando Julio... Cuando, perdón, José Luis decía que cuando van esos traspasos... Bueno, yo he estado en algunos. Enseñan una... Por eso... Por eso... Enseñan unas cifras y aparecen con otras. Te estabas riendo. Sí. Como diciendo... Totalmente cierto. Yo quiero partir de un elemento que se mencionó acá y que vos lo introdujiste con el tema de las declaraciones ayer del colega... Wilfredo. Wilfredo Serrato, presidente del Banco Central. Para empezar, yo confío mucho en la capacidad técnica de la gente del banco. O sea, esas cifras provienen de un equipo técnico muy riguroso que trabaja en base a... ¿Qué saben? En base a modelos... Yo sigo pensando, Raúl, que el Banco Central es una de las organizaciones públicas de este país que tiene mayor seriedad, mayor compromiso con lo técnico, ¿verdad? Y si bien es cierto, siempre hay sus conflictos ahí internos por el tema de cómo interpretar y cómo valorar las cifras. Y es natural que se dé esto. En todo equipo técnico sucede. Son gente que trabaja con mucho cuidado y mucha responsabilidad estos temas. Mira, es cierto que el Producto Interno Bruto real, tal y como están las proyecciones en este momento, porque no tenemos cifras cerradas todavía, es muy temprano, ¿verdad? Pero tal y como están las proyecciones en este momento, es cierto que el Producto Interno Bruto real, en términos reales, va a ser superior probablemente a lo que fue el Producto Interno Bruto en 2019. Eso es cierto. Porque el crecimiento que ya lo explicó Henry, que se dio, la explosión que se dio sobre todo en el tema financiero, en la parte financiera, en la parte de telecomunicaciones, que aquí ahora, y vos lo sabes, Raúl, todo es por Zumba. Ah, sí. Y estas cosas gastan internet, y todo esto genera ingresos. Entonces, ahí hay algo que dijo Henry que es crucial, y es que es importante el hecho de que se haya producido más, pero el tema es quién ganó con esa producción, a quién le llegó esa producción. Y ahí en la pantalla, ustedes pusieron en Canal 11, que por eso me gusta mucho venir a estos foros, porque Canal 11 ilustra mucho en la pantalla lo que se está diciendo en la mesa, están viendo todavía un Valle de Sula totalmente lleno de agua. Yo estuve hace poco ahí en el Valle de Sula, ahí en la Lima, y hablaba con un taxista que vive ahí en el Valle de Sula, ahí en la Lima, y me decía, mire, acá usted no puede entrar todavía a las casas con carro, porque todavía están inundadas de lo de Iota, de lo de Ota, ¿cómo se llama? Iota y Ieta, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos al Valle más productivo del país en esas condiciones, va a ser muy difícil que el crecimiento económico que llegó, que no lo vamos a discutir eso, esté permeando a la población más pobre, y creo que ese va a ser uno de los grandes retos que tiene la administración que va a tomar posición en el 27 de enero. Ahora, y cierro con esto, Raúl, con tu pregunta, contestando a tu pregunta. Sí, yo participé, yo recuerdo como funcionario público, bueno, como empleado público, mejor dicho, participé en dos transiciones, en la transición del gobierno de Carlos Flores Facucé a Ricardo Maduro, y en la transición del gobierno como equipo técnico, en la transición del gobierno, que ahí estaba vos en la mesa sentado, no se me olvida, junto con Hugo Noé, con el profesor Pineda Ponce y otra gente, en la transición del gobierno de Ricardo Maduro al gobierno de Manuel Zelaya. Y es cierto que los gobiernos que van saliendo tratan de presentar la mejor cara, los logros, y dicen, mira, pero también es cierto, Raúl, y no hay que desconocerlo, y hablando el otro día con alguien que está muy cercano en el proceso de transición y que vos has tenido sentado acá en esta mesa bastante seguido en los últimos días, me decía, mira, la información que nosotros tenemos del equipo técnico, no de los funcionarios de finanzas, no del ministro de finanzas y los viceministros, sino de los equipos técnicos que siempre cuelan información, es que hay un dique, Raúl, de gasto, que ya lo mencionaba José Luis, en este momento, que todavía no se han pagado y que le va a dejar una bomba fiscal al actual gobierno, al gobierno que tome posesión el 27 de enero, que va a ser tremenda. Entonces, lamentablemente, las autoridades que tomen posesión el 27 de enero se van a encontrar con una realidad muy distinta a la que nos están pintando, porque, ¿qué sucede? Y ya lo mencionaba José Luis, sí, es cierto que te dicen que el nivel de gasto que ha hecho el gobierno es tanto, ponele, qué sé yo, 160 mil millones de lempiras, pero no te dicen que están reteniendo pagos entre noviembre y ahorita de más de 20 mil millones de lempiras, que van a hacer, que le van a agregar un compromiso importantísimo a la nueva administración. Aparte, aparte, ¿no está en el tema de discusión que los ministros están pidiendo que les den prestaciones? Bueno, ese tema que me parece a mí vergonzoso, mira Raúl, yo fui funcionario público, yo fui funcionario público, y le voy a decir algo, porque aquí no hay que engañarse también, en las otras administraciones y yo fui testigo porque fui técnico, yo miraba que los ministros no les daban prestaciones porque eso no está en la ley o un ministro no tiene que tener prestaciones, así es que ahí está equivocado el amigo Rosales, los ministros no tienen por qué tener prestaciones y son funcionarios de confianza, pero lo que sí miraba yo es que les daban unos bonos, unas bonificaciones allá en tiempos de Flores y en tiempos de Maduro que los ministros iban, mucho más dinero. Mejores que las prestaciones. ¡Oh, claro que sí, hombre! Les daban millones de lempiras de bonificación, ¿verdad? Pero, más allá de eso, Raúl, yo creo que... Es que también lo mencioné porque es una erogación. Y son erogaciones fuertes. Si todos los ministros van a recibir prestaciones. No, son erogaciones, estamos hablando de millones de lempiras, Raúl. Pero mira, hay otro elemento importante que yo no quiero dejar pasar en esto y es el hecho de que específicamente en esta no se había conocido tanta irresponsabilidad en este traspaso. Me dicen a mí, Raúl, que incluso se están nombrando funcionarios en embajadas en este momento. Que Cancillería está nombrando funcionarios después de noviembre empezó a mandar gente a embajadas nombrados con cargo. O sea, que se están repartiendo prestaciones, no los ministros sino los funcionarios ya están renunciando y pidiendo sus prestaciones que estamos hablando de millones de lempiras y eso suma mucho a este dique que se está formando y que le va a dejar una bomba fiscal. Ahora, la pregunta de Raúl, ¿no se darán cuenta estas personas irresponsables del daño tremendo que le están haciendo al país y que se están haciendo a ellos mismos al tomar estas decisiones de último minuto? A mí me parece que en eso hay que actuar con bastante responsabilidad. Y yo quiero después de 12 años es bien difícil. Pero me parece que no se puede ser tan irresponsable en esto porque realmente el problema no se lo están dejando a doña Xiomara ni al equipo ni a Marjo ni a la gente que va a quedar a cargo. se lo están dejando al pueblo hondureño, hombre. Por otro lado, están dejando de contratar personal de primera línea en salud porque dice que no tienen recursos. Pero por otro lado, sí tienen recursos para indemnizar o dar prestaciones a personas que no tienen derecho. Es decir, hay unas contradicciones ahí. No, no, es un tema yo sí hago un llamado a las autoridades actuales que están todavía en sus puestos a que sobre todo a la gente de finanzas que es la que al final firma los cheques para que actúen con responsabilidad porque repito, el daño se lo están haciendo ustedes mismos y a toda la población hondureña y no necesariamente al nuevo gobierno. Sí, una pausa y continúo pero antes voy a leer algo interesante también y que preocupa. Las remesas que mandan los hondureños es el brazo fuerte de la economía, ¿no? Bueno, sí, crecieron más de 45%, vos tenés la cifra exacta, ¿verdad? Sí, sí, la tengo. Henry, tenemos una explosión del tema de envío de remesas acá del país pero yo siempre que me hablan de esto digo esto no es sostenible, Raúl. Lo que hay que hacer es buscar la competitividad del país porque lo que le da fuerza al tema del tipo de cambio... pero háblenme eso después de la pausa porque quiero leerles algo que mandó un amigo pero antes dice excelente análisis y reflexión de Julio Raudales lo felicito por su profesionalismo dice el empresario Emilio Haddon también aquí Carlos Reina Flores dice salúdenme a José Luis la recuperación económica se elimina con la inflación pero aquí hay un productor de café también que me escribe y es por eso que mencioné esto y tiene razón yo ayer miraba el tipo de cambio dice el licenciado Raúl que está pasando con la acelerada devaluación de la moneda en los últimos meses porque se ha subido el café la página las reservas andan en más de 8 mil 500 millones de dólares y recibimos más de 7 mil millones de dólares en remesas insisten en devaluar pregunta que nos expliquen los economistas el presidente del banco central está violando la ley al devaluar la moneda porque si dice que se recuperó la economía y la devaluación de la moneda ¿por qué? ¿cómo vamos a producir con los altos costos de los insumos canasta básica por las nubes? ¿qué administradores más incompetentes se debe redevaluar la moneda? buen día soy un productor de café mi nombre es Carlos Luis Rodríguez gracias don Carlos después de la pausa mis invitados que saben de esto de economía yo no entiendo como en algunos gobiernos hay gente que asume un ministerio de finanzas sin saber de finanzas teniendo otras profesiones que nada que ver si a mí alguien me dice Raúl ¿quieres ser ministro de finanzas? yo soy perito mercantil y me puse las pilas para pagar contabilidad finanzas y matemáticas porque mi papá me decía que me iba a meter al batallón pero si no no me gustan los números pero aquí ha habido gente en Honduras que agarra cargos sin tener la capacidad eso no debe continuar creo yo ojalá que el nuevo gobierno coloque en cada lugar porque el país lo necesita a personas que se armen un buen equipo alrededor de doña Xiomara Castro de Celaya que ha recibido un gran respaldo del pueblo hondureño porque si el país avanza y el gobierno va bien todo está bien para todos es la verdad una pausa y continúe ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares siempre se supo que Michelle Obama era una jugadora clave en el ámbito político algunos llegaron a especular que con ella buscaría ser candidata a la presidencia después de los ocho años de su esposo en la Casa Blanca algo que por el momento no ocurrió aunque nadie se atrevería a descartarlo para el futuro lo cierto es que durante años sin siquiera tener un cargo público electo fue la demócrata con mayor imagen positiva en el país la ex primera dama publicó una carta en la que se compromete junto a una coalición que trabaja por los derechos de los votantes a registrar más de un millón de nuevos votantes en el país antes de que las elecciones de medio término de noviembre de este año donde estaría en disputa el control de las dos cámaras del Congreso cabe destacar que en Estados Unidos pueden votar todos los ciudadanos mayores de 18 años pero para hacerlo deben estar registrados como votantes no es una cuestión automática en la misma carta la abogada graduada de la Universidad de Harvard indica que además en los próximos meses movilizarán a 100 mil estadounidenses para que se contacten con las oficinas de sus respectivos senadores para exigirles que voten las leyes de reforma del sistema de votación conocidas como la ley de libertad para votar y la ley de derechos de votación John Lewis este ha sido un informe para 11 noticias bien vamos a empezar con la evaluación para ir contestando luego voy a ir leyendo algunas preguntas que está haciendo los televidentes de evaluación ¿cómo estamos? bueno con la evaluación en este momento el tipo de cambio anda creo que en 2440 ¿cuánto? 2440 va hacia el alza porque producto de la caída de la actividad económica provocada por la crisis había la moneda se había recuperado y había llegado como a 24 lempiras nuevamente está subiendo y eso es producto del mismo dinamismo de la economía al ir recuperándose de la economía al empezar las importaciones van generando mayor demanda de dólares y eso hace una presión sobre el precio luego hay algunos factores que hay que tomar en cuenta es que hay suficientes reservas internacionales la famosa RIN la cifra del banco dice que hay 8678 millones de dólares para cubrir 7 meses de importaciones teóricamente se dice que debe haber reservas para 3 o 4 meses o sea están duplicadas por otro lado las remesas han repuntado el año pasado fue un récord superaron los 7 mil millones de dólares significa que hay una cantidad suficiente de dólares para cubrir las necesidades del país solo denme un minuto poneme ese que tiene ahí Jorge Fara que era presidente de la cámara de comercio en industrias de cortés lo que lo conocemos le decimos Toti Fara que es el dueño de Dionza también junto a Mario dice las reservas internacionales al día de hoy según el banco central de Honduras de 8 mil 700 millones de dólares hace dos años eran 5 mil 700 millones el Empira se ha devaluado más en estos últimos 60 días que en los 12 meses anteriores a 15 días de la salida del actual gobierno alguien podría explicar el porqué dice repito Jorge Fara Toti Fara expresidente de la cámara de comercio de industria de cortés empresario dueño de Dionza junto a Mario su hermano saludos a ambos bueno continuando Raúl entonces que pasa por ejemplo diciembre es un mes de mucha actividad económica no pero pero se generan más importaciones ponemelo otra vez entonces si es cierto es importador pero tiene razón uno dice en estos últimos 60 días el Empira se ha devaluado más en estos últimos 60 días que en los 12 meses anteriores a 15 días de la salida del actual gobierno podrían explicar porqué señores bueno miren creo que es bien importante tomar en cuenta algunos antecedentes para tener claro esto en 1995 el esquema cambiario se introdujo por cierto que el presidente del Banco Central en ese tiempo era el doctor Hugo Noe Pino a través de una subasta pública de divisas en donde el Banco Central controlaba entonces mediante un esquema cuántos dólares iban a haber y eso fijaba el tipo de cambio esto a partir del año 2018 con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario fue cambiando este esquema se mantuvo durante más de 20 años pero a partir del año 2018 repito esto empezó a cambiar y ahora el precio del dólar fundamentalmente se fija a través del sistema interbancario es decir son los bancos los bancos comerciales la banca en general quien tiene en sus bóvedas los dólares y dependiendo de cómo se mueve el tema de la oferta y la demanda entonces así es que se va determinando el precio del dólar en el mercado esto es bien importante tenerlo en cuenta porque lo que se ha producido entonces es una liberal una liberalización del tipo de cambio en el país ahora el tipo de cambio ya no está tan determinado por el Banco Central el Banco Central Raúl actúa así pero actúa como un agente más del sistema bancario pero lo sigue administrando solo termino y por y por qué es importante esto porque el Banco Central tiene reservas lo que decía el señor Farag el Banco Central tiene reservas en este momento el Banco Central tiene materias más de 8.700 millones de dólares de reservas y el Banco Central podría podría si quisiera tener un impacto en el tipo de cambio si suelta reservas al mercado si el Banco Central soltara reservas esa es la forma de hacer política cambiaria del banco soltando sus reservas pero lo que decía Henry es bien importante por alguna razón el Banco Central ha acumulado una gran cantidad de reservas en este momento tiene que ver un poco con lo que el gobierno cree que va a mejorar la competitividad del país ellos piensan que si se revalúa mucho el tipo de cambio nominal es decir si bajara de precio por ejemplo a 23 a 22 lempiras porque el Banco mete reservas al mercado entonces esto provocaría que las importaciones se hicieran más baratas y las exportaciones se hicieran más caras lo cual le quitaría un estímulo a los exportadores según el Banco Central y esto le quitaría entonces repito competitividad al país esto provocaría una brecha comercial es decir un incremento en las importaciones porque están más baratas y una caída en el valor de las exportaciones porque están más caras y eso es lo que quiere evitar el gobierno ese es el argumento que el gobierno tiene para no soltar reservas esa es la razón señor Farag por la cual el gobierno de acuerdo a su lógica a su política no quiere soltar reservas si el Banco Central dejara ahí reservas al sistema financiero evidentemente nos llenaríamos de dólares el tipo de cambio como es por oferta y demanda el tipo de cambio se iría para abajo tendríamos un tipo de cambio de 22 de 23 lempiras y esto repito de acuerdo a la lógica del gobierno de las autoridades lo que provocaría sería entonces un incremento de las importaciones corregime algo yo un amigo mío que sabe bastante de esto de la parte económica un día me dijo mira no sé si es tan bueno lo de los dólares y yo le dijo pues yo me mantengo en los dólares porque increíblemente en Honduras en un tiempo en esto de gobierno los dólares bajaron se mantuvo el tipo de cambio no pero bajó se apreció se apreció porque no había tanta demanda porque no había importación se apreció y mi amigo me dijo no entonces los dólares no entonces yo le dije eso no va a durar mucho o sea que yo no sé de economía como ellos tres ni el 1% pero razonando dije yo Raúl y te lo explico así muy brevemente y con esto termino también porque no quiero monopolizar tanto la palabra pero en tiempos de Celaya desde el tiempo de Maduro desde el tiempo de Maduro el tipo de cambio se fijó en 19 creo que estaba en 19.02 a la venta y se mantuvo ahí los cuatro años los dos últimos años de Maduro y los cuatro años de Celaya y creo que un año de Lobo pero ¿qué pasó? se perdieron reservas o sea porque el Banco Central para mantener el tipo de cambio metía reservas al sistema entonces así fue que se mantuvo el tipo de cambio pero repito ¿cuál es el argumento del gobierno para no hacer eso? para no meter reservas al sistema y acumular un montón de reservas que tiene 8.700 millones repito es que según el gobierno esto provocaría un aumento de las importaciones porque se vuelven más baratas la gente gasta más gasolina porque está más barata la gasolina la gente gasta más en bienes importados y entonces eso provocaría un problema grande en términos de balanza comercial en el país pero también hay que dejar bien claro que el cálculo de la inflación tiene perdón del tipo de cambio tiene una fórmula que no solo considera la situación interna del país sino la de los principales socios comerciales sí pero eso ya no Henry porque ya cambió el esquema ahora está lo tiene pero esa es la manera de lograr el cálculo para no perder competitividad indiscutiblemente la preocupación de un importador es válida es decir sobre todo cuando es masiva en el sentido que el efecto de la depreciación de la moneda pues le afecta y eso tiene una cadena que llega a precio y realmente con una economía contraída aumentar precios de algunos productos pues no es tan comercialmente con los resultados que debería de esperar yo diría que el comportamiento del último trimestre del año pasado es propio de la temporada donde se incrementan las importaciones donde hay más demanda y esto va a una depreciación de la moneda por lo que se mueve en ese momento yo esperaría que se estabilice en este primer trimestre del 2022 que tiende a estabilizarse y yo lo que le recomendaría es que cuando usted baja el dólar compre dólares y ahorrelos y cuídelos para cuando le tocan esas importaciones porque el comportamiento con la dinámica que está teniendo la economía va a variar va a variar esperemos que va a pasar México, Colombia Estados Unidos que son los mercados que más o menos marcan un poco la referencia a lo que puede haber en Centroamérica indiscutiblemente el precio del café es un tema que hay que verlo el precio del petróleo el precio de nuestros productos de exportación que algunos han subido otros se han mantenido es decir aquí hay que analizar varias variables para ver el comportamiento que tiene que de una u otra manera tiene que incide en esa nueva política cambiaria que la interbancaria que la manejan los bancos pero que depende de los sectores económicos que están moviendo la demanda y la oferta de los dólares ya sea el sector agro el sector comercio el sector industrial que son los que mueven y demandan el dólar la moneda fuerte para poder tener la actividad económica lo que se hay que tener bien claro es que con la devaluación hay ganadores y perdedores y que siempre los perdedores son los consumidores porque sobre ellos va a recaer todos los impactos y se benefician quienes exportan que no son muchos en el país entonces en esa balanza de bienestar es que se hace necesario controlar el tipo de cambio mantenerlo lo más estable posible para evitar el deterioro del salario oral de los trabajadores es que el problema fundamental ahí Henry y José Luis es la productividad interna del país que lo mencionaste al comienzo del programa somos una economía que nos hemos concentrado mucho en el sector externo si usted mire si usted lo que anda puesto un gran porcentaje de las cosas que usted anda puesta ahí son importados exacto italiano orioni esa corbata ferragamo me digo Julio la mayoría de las cosas que nosotros utilizamos son importantes mira esas máquinas estos celulares somos una economía muy abierta entonces el problema es pero más allá de que seamos aquí lo único es el café y el agua no le gusta el café la economía abierta el problema es que no hemos sido capaces de mejorar la productividad interna del país entonces mientras esa situación se siga dando una devaluación siempre va a tener un efecto un impacto negativo en nosotros en la gente en general porque hasta la gente más pobre la mayoría de las cosas que consumen son importadas el mismo transporte una devaluación tiene un impacto en la gasolina o en el diésel y eso afecta la vida de una persona que tiene que transportarse todos los días para trabajar en bus por ejemplo y no solo el transporte Julio yo creo que la preocupación del señor Fara es válida porque no solo es el factor de devaluación que le está afectando los precios de sus productos sino que el flete recordemos que hay una problemática seria de fletes entre todo el mundo y los continentes un flete que antes costaba 2 mil dólares ahora está costando 10 mil dólares y eso incide en la importación en el precio del producto entonces él está viendo todas las variables que a él están afectando y que lógicamente va a bajar ventas porque también no hay un poder adquisitivo de los hondureños en este momento entonces ahí hay un estancamiento de la economía que tenemos que buscar cómo podemos superar algunos obstáculos para poder hacer más accesible que la economía se vuelva un poco más dinámica y ya para y fíjate ya para decirle algo a las nuevas autoridades que tomaron posición a partir del 27 de enero va a ser crucial entonces cambiar esa matriz productiva en el país y lograr que la producción interna del país se vuelva más competitiva porque en la medida en que el país se vuelva más productivo en que la producción agrícola mejore que la construcción mejore todo eso que los que los economistas llaman los bienes no transables que son en la medida en que la producción interna mejore en esa medida el tipo de cambio el valor del tipo de cambio nominal del país va a afectar menos al consumidor porque va a tener mayores ingresos para soportar eso entonces es muy importante que el actual gobierno o mejor dicho el gobierno que va a tomar posesión se concentre mucho en cómo mejorar la productividad interna del país para evitar repito que estos elementos externos tengan un impacto negativo y hay un sector muy importante el sector farmacéutico solo lo dejo ahí es un sector que tiene una problemática seria y que incide en cada uno de nosotros veamos cuántas medicinas compramos de producción nacional y cuántas de producción extranjera y veamos los precios y el acceso a la salud pasa por eso aquí le dice don carlos eduardo flefil preocupados por las prestaciones de rosales bárbaros de rosales y no ven los contratos que están aprobando en el congreso desde diciembre a ellos mismos contratos de apajaportes contratos de rayos x en puerto cortez alenir pérez manejo de aduanas y aeropuertos y palmerola y mucho más fondos de los institutos de jubilación en una inversión super inflada como el aeropuerto de palmerola el aeropuerto más caro de américa latina 24.58 la compra de los dólares hoy eso está la compra si estaba 24 40 la venta y 24.58 la compra si yo coincido con el es preocupante muchos de los decretos que están aprobando el congreso que están dejando como el cierre de algunos negocios para algunos grupos particulares verdad que no necesariamente generan beneficio a la población el tema de palmerola es un análisis para mí que estudié en Inca y los estudios de casos que podemos hacer Julio es un estudio de casos como va a hacer usted que es mucho más caro palmerola que Tucumén si vuelves en Panamá todos los servicios aeropuerto no y como va a decir que usted habla de una alianza pública-privada donde el Estado es el que pone más plata que el privado y quien lo administra el privado eso lo ha denunciado la comisión que está Hugo Noé que está Barquero que está Marcio y lo administra el privado y ahí tiene que ver también el gobierno español porque el gobierno español condonó una deuda para un objetivo fundamental de un aeropuerto con interés de público de poder generar un beneficio público eso a mí me pareció penoso fíjate José Luis porque cuando yo estaba en el gobierno que manejaba la cooperación internacional los españoles eran cerrados en eso tenía que ser decían el tema de los fondos de condonación de la deuda tiene que utilizarse exclusivamente para educación para educación y luego viene el nuevo gobierno el gobierno del señor Hernández y les pide que desvíen esos fondos de educación y que los pongan para el aeropuerto y los españoles tranquilamente aceptan me parece que es una pena que lo está beneficiando a una empresa de carácter privado me explico y todavía quieren sacar fondos de imprema la empresa y cuál es el aporte de una alianza pública-privada si nos vamos a un estricto sentido de análisis de una alianza pública-privada es que el Estado le pasa al sector privado que administre y participa en una parte el Estado en la dirección pero no es que el Estado va a ponerle más plata al sector privado aquí las cosas se hacen al revés solo leo un par de cosas a mí me parece que esa política monetaria no es congruente con nosotros los que producimos las divisas por ejemplo café miren cómo se aumentan los precios de los insumos porque no protegen el sector agro del país todas esas políticas son macro solo favorecen sectores exclusivos y el pueblo ¿dónde queda? Germán Leiselar el abogado dice nuevamente una felicitación por otro excelente programa un saludo a los panelistas y comentar así sin ser economista creo que la mano invisible el mercado promueve el bienestar colectivo promoviendo el individualismo a niveles extremos además existe globalización a niveles financieros que en determinados lugares baja las regulaciones tributarias mientras en otros las intensifica juegan con los impuestos directos en un intento de atraer inversiones mientras le espantan con inseguridad jurídica generando una brecha de desigualdad económica cada vez más grande limitando más y más el crecimiento y la movilidad social por otro lado los empleos dignos están íntimamente vinculados a la sociedad y por ende la posibilidad de un crecimiento de la economía el desarrollo de una plataforma de empleo pleno y sobre todo con trabajo decente para todos debe ser una meta para poder erradicar cosas como el hambre la salud o en resumen la pobreza extrema todo a la par de controles contra la especulación fomento de poder adquisitivo control de precios y muchas cosas más felicito a los panelistas Germán Leiselaro muy bueno su comentario todo un reto para el nuevo gobierno bueno vamos a esperar a ver que me dice aquí otra vez dice Emilio insisto Raúl que irán a hacer con los contratos leoninos de energía pagados en Lene hasta 17 centavos de dólar por kilovat y en Centroamérica el promedio se paga 7 centavos como se interpreta esta situación será que estos funcionarios de Lene son ignorantes o tontos yo creo que el problema es que ha habido mucho dolo en el manejo de estas cuestiones y ahí yo me permito insistir Raúl en la importancia que tiene creo que lo mencionabas hace un rato tú tener un gobierno que sea responsable profesional capaz con gente que entiende el tema no estar poniendo gente improvisada a trabajar a aprender en un gobierno no se puede aprender el otro día yo escuchaba casi hasta con ternura al señor Pedro Castillo de allá de Perú decir es que tienen que darme tiempo para aprender hombre yo no puedo yo no vine aquí sabiéndolo todo un presidente no puede darse el lujo de decir esas cosas estamos de acuerdo el presidente tiene que estar listo y fundamentalmente rodearse de un equipo de personas que entiendan los temas para que el asunto camine porque al gobierno le toca hacerse cargo prácticamente de todo problemas de agricultura tiene que estar ahí te voy a dar un ejemplo sencillo lo que tú dices nosotros hicimos un dinero a un montón de muchachos profesionales como le decía al licenciado más de 100 el fin de semana pues tengo un par de plazas acá y vino muchachos con capacidad pero sin duda vi un par que ya tienen experiencia y dije yo estos chavos tienen experiencia no pueden empezar a improvisar a poner gente que no sabe que no tiene experiencia o sea es por el bien primero del gobierno y del país pero se pone gente que no conoce que mal lo que dijo Pedro Castillo penoso yo fíjate que en campaña le escuché un buen discurso como es un maestro de educación primaria pero me imagino que es un hombre leído pero si eso que estás contando pues no lo oí es desastroso un presidente no puede decir eso porque para qué postuló de presidente el que se mete a ser presidente tiene que entender y tiene que estar preparado sobre todo repito porque más allá de la persona está el tema de los equipos y los gobiernos son fundamentalmente Julio yo tengo un ejemplo que a mí me pareció bien interesante tuve la oportunidad de conocer y fue al presidente Reagan que era un actor no nos confundamos era un actor y lo bueno que tuvo él es que se lo dio de un equipo de primera usted es tragaño con Reagan con Reagan en 1986 yo fui a una visita oficial yo estaba en colegio en 1986 acompañé al presidente Azcona a una visita oficial a Casa Blanca y mire yo aquel señor era un actor y le decían entre entonces entraba y saludaba y todo lo demás y hacía su papel me explico y aquí que allá pero alrededor de él se rodeó de un equipo de primera que yo no he visto ni con Clinton he visto un equipo de primera como lo que tuvo Reagan en sus dos periodos entonces esa es la sabiduría es decir yo sé que es un proceso de ir aprendiendo de cualquier gobernante la mayoría ya saben yo confío que la presidenta ha hecho unos discursos en su campaña que me generaron a mí expectativas de que estaba conociendo los temas que hay que profundizar pero que se rodee de equipo que realmente pueda dar respuesta a 12 años de gobiernos que realmente han afectado mucho el desarrollo del país por la falta de institucionalidad por la falta de talento y capacidad profesional en los temas y no digamos por la corrupción y esa cantidad de juntas interventoras que se nombraron que realmente más allá de generar un costo no generaron ningún tipo de resultados algunas juntas sí yo creo que habría que evaluarlas pero yo particularmente creo que juntas interventoras de 8 años a mí me parece que es demasiado y no quiero calificar se está cuestionando mucho esa junta interventora de Inves que ganaba un sueldazo y que no hicieron nada está la ENE está el seguro social está una gran cantidad de instituciones hay más de 20 juntas eso lo único que muestra es el nivel de improvisación cuando vos pones en vez de poner un equipo capaz a trabajar en un tema con profesionales de la materia si vas a hablar de energía tienes que poner gente que entienda de energía si vas a hablar de agricultura tienes que poner gente que entienda el tema pero si llegas al gobierno y no tienes nada que hacer porque no entiendes el tema entonces lo más lógico es decir vamos a poner esta junta interventora entonces está duplicando el nivel de gasto en salarios y en otros elementos que no son importantes porque tenés al director al jefe encargado y tenés a la junta interventora rodeándolo aparte de eso una junta interventora debe durar más de 6 meses donde haga un diagnóstico tanto operativo financiero técnico y decir al señor mire esto es lo que sucede aquí duran años 8 años y algunos generan conflictos internos en las instituciones ese es el problema y no estoy descalificando si hicieron bien o mal estoy descalificando que porque eso habría que hacer un análisis un estudio pero el hecho que la gobernanza de las instituciones no puede seguir así 24 juntas interventoras fuerzas de tarea y demás se establecieron en todo el país en estos últimos 4 años no es posible es como dice Julio es una improvisación que no genera mejores resultados mayor costo y la población esperando beneficios esa es la realidad si es una pena lo que ha pasado en los últimos años pero repito eso es producto de una decisión irresponsable que tuvo que ver con el quebrantamiento de la ley en el país que creo que yo lo yo se lo dije en algún momento al presidente esto va a provocarle cuatro años de severos problemas la decisión de haberse reelegido de forma inconstitucional al final terminó generando un nivel de ingobernabilidad acá en este país que tuvo un impacto muy fuerte en la economía y es lo que ha hecho que la pobreza en el país esté ahora arriba del 70% que tengamos una pobreza extrema arriba del 50% que no se da en ningún país en el continente ni siquiera en Haití tenemos una pobreza extrema de arriba del 50% y es muy penoso lo que está pasando dice Mario Lobo que se van a ir los capitales de los funcionarios y de empresarios por miedo al comunismo bueno bueno mire yo creo que espero que sea una broma yo creo que esas expectativas las se tienen que superar yo veo que va a ser el comunista y si amara por eso le digo comunista que van a ser comunistas y aquí nos conocemos todos pero le digo esas expectativas negativas no son no son lo mejor yo diría todo lo contrario más bien que este este cambio lo que nos ha traído es una esperanza ojo hay mucha esperanza de la gente y hay que bajarla hay que moderarla y se ve hasta los nacionalistas tienen esperanzas y se ve y no solo se ve moderarla porque porque si no entonces me explico por eso es que este gobierno por eso es que este gobierno está obligado como dice la vara está bien alta si exacto y tiene que demostrarlo de entrada Raúl como tiene que demostrarlo de entrada con un combate frontal a la corrupción siendo transparente y todo ello va a pasar estamos a la expectativa de como se conforma el gabinete como mencionaron los colegas ojalá que esto se haga basado en los principios de la meritocracia libre el mismo Pino y el partido salvador de Honduras cuentan con elementos valiosos para formar un gabinete experimentados con conocimientos que recurran a ellos que no improvisen y sobre todo estamos esperando que no se genere esa gran burocracia que por componentes políticas que por favoritismos o amiguismos se le da categoría de ministros a direcciones y eso viene a entorpecer la administración pública entonces estamos esperando un gabinete lo necesario para administrar el país que no sea muy grande pero funcional y si se ponen las personas idóneas todo va a caminar y también que se enmarque un plan concreto de corto y mediano y largo plazo para definir un rumbo de país no podemos seguir a la deriva entonces yo lejos de hablar de 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 doctrinas extrañas sigo pensando que esta es una gran oportunidad para los hondureños que por eso buscamos ese cambio estamos esperanzados y que el nuevo gobierno busque el rumbo del desarrollo que tanto anhelamos que tanto esperamos que oriente esas políticas públicas a los más necesitados a generar empleo masivo porque ha habido una caída de la inversión y hay que recuperarla entonces el primer reto que tiene que tener es mejorar la imagen del país estamos deteriorados perdimos la cuenta del milenio algunos cooperantes no confían en el gobierno ello va a llegar a mejorar el clima de negocios ya que afluya la inversión retos inmediatos Raúl que tiene que tener este gobierno y demostrarlo ¿verdad? demostrarlo nosotros tenemos una gran esperanza en ello una comunicación con un grupo de pequeños empresarios y ellos pymes y demás que me preguntaban bueno licenciado ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿qué es lo que podemos esperar del nuevo gobierno en el sentido de un sector que realmente ha sido golpeado por la pandemia y demás ¿verdad? y ellos me decían el acceso al crédito de la banca entonces yo le decía mire aquí es un tema de sentarse técnicamente de evaluar los requerimientos que la Comisión Nacional de Banco y Seguros tiene para esos sectores que son los pymes el sector agrícola el sector de construcción de vivienda social y poder relajar por decir una palabra un poco los requerimientos de la Comisión de manera que la banca pueda ofertar más porque tenemos un exceso de liquidez y por otro lado tenemos una demanda pero no hemos logrado cazar esa oferta con la demanda que hay en los sectores que lo ocupa a mi criterio técnico podemos aligerar un poco la normativa de manera que para los bancos se levante un poco el apetito y pueda crear algunas condiciones para estos segmentos el otro tema que yo le decía es no tener fondos de garantías temporales sino que un fondo de garantía estatal permanente de manera que el Estado esté dando este fondo de garantía a todas esas operaciones que realmente necesitan tener ese complemento para poder llegar en el sector agrícola yo creo que es un tema de una política integral de desarrollo no solo es dar el crédito es dar la asistencia técnica la asistencia productiva la asistencia de comercio de manera que el crédito pueda tener un efecto y resultado pero si usted lo hace aislado sin tener un criterio integrado pues va a tener fallas el otro tema es banadeza para mi banadeza se debe replantear es decir para mi no vale la pena cerrar banadeza habría que ver que es lo que hacemos con todo ese pasivo que tiene ahí pero si rehabilitar banadeza y ponerle con recursos y manejarlo más técnicamente que políticamente de manera que pueda tener un banco de desarrollo de eso como lo tiene Costa Rica Guatemala Colombia pueda tener un impacto en la economía y el otro tema es Banprovi que a mi me parece que Banprovi es una institución bastante buena pero que se ha limitado mucho su campo de acción debería dinamizarse debería tener cadenas de relación más con la banca comercial debería de pasar ciertas operaciones a banca de primer piso debería ser Banprovi un banco que realmente demuestre y sea más competitivo esto lo que va a hacer es agilizar la banca comercial privada en el momento que Banprovi tenga un papel más preponderante entonces la banca privada va a entrar va a haber competencias va a haber mayor oferta con mejor tasa y mejores condiciones entonces si hay un esquema para dinamizar la economía del país y yo creo que eso apunta a una gran demanda de los sectores que han sido afectados por los huracanes y que vienen siendo parte de ese ese grupo de la economía de ese segmento de la economía que no ha tenido las mejores condiciones y que el Estado no ha tenido una política clara de poderlos ayudar Yo le sumaría a eso el sector eléctrico como seguridad Solo permítame una pausa y vuelvo con mis invitados Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares Bueno aquí en producción hicimos ya vamos a la parte final un par de preguntas para mis invitados ¿Podría el nuevo gobierno de Doña Xiomara Castro de Celaya reactivar la economía y crear nuevos empleos? ¿Qué actividades debe impulsar la futura mandataria para la activación económica? ¿Cuáles métodos se pueden utilizar para reducir la pobreza que es enorme en este país? ¿Podrá lograr ingresar Honduras este año a la cuenta del milenio? ¿Debe existir aumento al salario mínimo? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Cuál es la situación actual de la mayoría de los ciudadanos? Señores Mire, yo sobre el salario mínimo le voy a decir yo tengo una opinión muy particular y creo que sí debe haber una política de revisión y diagnóstico de salario mínimo y debe haber una proyección de acuerdo a inflación de acuerdo a sectores de acuerdo a zonas productivas y demás pero yo le recomendaría a los patronos y a los trabajadores que trabajen más en una reforma a la seguridad social integral yo siento que el hondureño merece tener una mejor atención de salud y mejor un modelo de jubilación que es un valor más sustantivo que un incremento de salario si usted se pone a pensar cuánto gasta la gente en medicina porque no tiene buena atención ahí se le va cualquier incremento de salario mínimo me explico cuál es el modelo de jubilación que tiene un modelo de reparto que ahí entra todo el dinero y le van a dar a usted tres mil empilas entonces deberíamos de tener y yo los trabajadores y a los patronos les recomiendo que ojalá que la nueva presidenta y el gobierno nuevo toque a fondo ese decreto de la ley marco de protección de seguridad social y que realmente apunte a darle la mayor estabilidad al trabajador hondureño generándole un buen sistema de salud y un buen modelo de jubilación para mí ese sería mejor un equilibrio que tener incrementos de 300 lempiras que ese tema yo en ese tema soy bastante radical porque creo que en Centroamérica Honduras es uno de los países que tiene la cobertura de seguridad social más baja y el modelo de jubilación más raquítico y más desproporcionado a lo que se está dando en todos los países de América Latina Bueno este gobierno va a afrontar muchos retos bastante y le repito y sobre todo podrá de nuevo pondrá el nuevo gobierno Xiomara Castro reactivar la economía y crear nuevos empleos que actividades deben impulsar la futura mandataria para la activación de la economía cuáles métodos se pueden utilizar para reducir la pobreza podrán lograr ingresar Honduras de este año a la cuenta de milenio debe existir un aumento al salario mínimo y qué implicaciones tendría cuál es la situación actual de la mayoría de los ciudadanos de Honduras Bueno primero hay que estar conscientes buen programa de que la recuperación económica y la responsabilidad del gobierno será un proceso gradual no esperemos cambios tal vez en los tres o cuatro meses inmediatos no hay que tener paciencia y ver cómo se desempeña el gobierno hay que darle la oportunidad para mí el primer reto que tiene es atender el sector eléctrico ese es un problema prioritario para el desarrollo de las actividades productivas entonces ese es lo primero ¿cómo se va a atender el problema eléctrico? hay anunciado un incremento y es casi seguro que este año vamos a atender una inflación muy alta por los problemas internos que se están dando con el precio de la energía la subida de los precios internacionales de las materias primas de los combustibles entonces aquí tendrá toda una tarea el Banco Central ¿cómo administrar adecuadamente esa inflación alta que esperamos este año? luego tendrían que priorizar los gastos el sector salud tendrá la prioridad por supuesto estamos en plena pandemia se dice que hay un repunte considerable de casos y luego ¿cómo recuperar? no se dice hay terrible lo existe y luego hace poco murió una persona y ya van 20 mil muertos ese rezago en la educación es otro reto que tiene el gobierno ¿cómo recuperar? ¿cómo hacer que la gente vuelva a las aulas? le pregunté a alguien responda dice que en febrero vuelven me dijo a alguien y tenemos el problema de seguridad hemos visto que han recuperado el crimen ha repuntado las cifras de muertes se están incrementando alarmantemente ¿qué hacer sobre ello? y luego tendrán que trabajar fuertemente en desarrollo de infraestructura los cafetaleros se quejan de que no tienen carreteras buenas entonces hay que trabajar en desarrollo de la infraestructura y sin alargarme mucho tendrá que hacer una revisión de la parte fiscal sin incrementar impuestos que es otro reto que tienen bueno es una propuesta de campaña que tendrán que mantenerla y aquí tendrán que ser creativos y la única manera de incrementar más impuestos es ampliando la base tributaria y si no se van a incrementar impuestos habrá que generar condiciones para que hayan más empresas inviertan produzcan y generen ingresos y puedan tributar y luego también va a pasar por renegociar la deuda con el fondo perdón con renegociar con el fondo porque eso nos va a abrir muchas puertas para renegociar deuda acercarnos a otros cooperantes y no descuidar los grandes sectores que producen empleo masivo el agrícola el ganadero el forestal y el turismo cuatro grandes sectores que se desempeñan en el área rural que hay muchas posibilidades y no pensar que solo la inversión extranjera puede ayudarnos a generar empleo si es importante la inversión extranjera pero la banca tiene sobre liquidez las cooperativas tienen capacidades o sea si podemos reactivar el país desde lo interno Raúl pero no seguir generando empleo en Tegucigalpa y San Pedro porque eso lo que hace es atomizar estas ciudades volver más precarios los servicios yo diría el éxito de este gobierno está en volver al campo en generar esas capacidades que tiene la gente que vive en el área rural tradicionalmente fuimos rurales ahora somos urbanos es más la cantidad de personas que viven en las ciudades que en el campo entonces eso considero yo que van a ser los principales retos que va a tener este gobierno para poder disminuir esas cifras de pobreza y sobre todo yo recomendaría que estén en un mercado en un plan para que nosotros tengamos esa paciencia y los acompañemos en su desarrollo gracias al jefe del departamento de economía de la universidad nacional autónoma de honduras el licenciado Henry Rodríguez nos vamos don José Luis Moncada que le dice a la población sobre este tema económico bueno mire yo tengo una impresión particular en el sentido primero que creo que la expectativa que se ha creado del nuevo gobierno es bastante alta eso es bueno porque el hondureño tiene esperanzas de un cambio y demás pero que deben de ser moderadas porque la situación que va a encontrar no va a ser fácil en temas financieros en temas económicos en temas de gestión pública no va a ser fácil si creo que la estructura que está tomando pues estamos viendo del nuevo gobierno en el aspecto económico lo veo con profesionales de la carrera que eso me genera a mí pues un grado de confianza de que se van a manejar las cosas mejor desearle éxito a la nueva presidenta yo pienso que los hondureños en el 2022 esperamos un cambio radical en muchos temas políticos sociales económicos culturales y que podamos realmente despertar un sentimiento patrio diferente al que hemos tenido en los 12 años anteriores que no ha sido el mejor gracias José Luis por haber participado esta mañana voy a cerrar con don Julio Raudales Julio muchas gracias Raúl por la invitación yo quisiera decir repetir una frase que no recuerdo que pensador fue el que la dijo él decía los pueblos sin esperanzas son pueblos sin paciencia es muy importante la recuperación de la esperanza pero es muy importante recordar también que debemos ser pacientes y entender que los cambios no se van a generar de un día para otro yo a la presidenta Castro Sarmiento le quisiera enviar un mensaje y decir lo que usted tiene que enviar señora son buenas señales desde el comienzo lo primero es a descentar la administración pública porque creo que eso ha sido una de las grandes decepciones que le ha dado esta administración de los últimos 12 años al país esa percepción de corrupción que ha existido en los últimos 12 años creo que es importante revertirla y eso se puede hacer rápidamente poniendo a la gente adecuada y lo segundo es rodearse de un equipo de gente que tenga la capacidad del conocimiento suficiente yo sé que la señora Castro yo trabajé con ella un tiempo y yo reconozco en ella esas capacidades que tiene de rodearse de la gente adecuada que le ayude a generar los cambios y que repito puedan dar las señales adecuadas de que la situación en el país puede cambiar rápidamente creo que con eso se resuelven muchísimos de los temas que planteaste ahí en tus últimas preguntas Raúl el incremento en el empleo mejoraría los ingresos entonces y eso reduciría la pobreza estas señales de adesentamiento traerían la cooperación de vuelta yo no solamente la cuenta del milenio sino que un montón de cooperación más que no se abre por la desconfianza que tienen los cooperantes en el país así es que tenemos una puerta abierta el camino está bien difícil pero yo creo que se puede lograr repito con decencia y con inteligencia gracias Julio gracias José Luis gracias al licenciado Henry Rodríguez a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares sigan con nosotros en Canal 11 mañana voy a tratar de abordar el tema de hace dos años los niños no van a clases estoy hablando más de las escuelas públicas escuelas y colegios la universidad tampoco ni las universidades que se pagan un montón de billetes hay clases presenciales sobre esto vamos a hablar mañana en la entrevista siga con Canal 11 buenos días abrir la toma por favor para despedir a mis invitados gracias para despedir para despedir para despedir para despedir